Esta canción que ha preparado el reventonazo de la inspiración del señor Juan Carlos Fernández, la cantamos juntos Tomito Lindo, ¿tú qué estuviste? Yo agradecerle a Carlos Ramírez, porque de verdad es un referente para todos los que cantamos cumbia Hay muchos que lo escuchamos y por ahí le copiamos una que otra casita Es difícil, ¿no? Porque yo creo que nunca va a haber otro Carlos Ramírez, gran cantante Y agradecerle a él, mandarle un abrazo muy fuerte a toda su familia, en más sentido pésame Y a toda la cumbia también, ¿no? Porque perdemos un gran cantante Quiero terminar con Juan Carlos Fernández, que representa para alguien como tú, que ama la música y que siempre me ha hablado de él Bueno, yo le agradezco mucho a Carlos, porque gracias a él me gusta la cumbia Yo lo descubrí sin querer cambiando las radios y de ahí no paré hasta lograr ser su amigo Muchas anécdotas Buenas noches, buenos conciertos con mi amigo Carlitos Siempre lo voy a recordar y realmente él ya pasó a la historia, porque él es el número uno Él es el número uno Gracias, papito lindo Vamos a despedirnos con esta canción que ha preparado el reventonazo de la inspiración del señor Juan Carlos Fernández La cantamos juntos Vamos, por favor Música bonita para mi gente bonita Este es un homenaje para ti Carlitos Ramírez Se venáo Se venó Obenaje a la voz Que llegó al corazón Que nos dio lo mejor Con humildad y pasión Gran amigo y papá En el cielo cantarás Hoy la cumbia custeña te llora Porque ya no estás Carlitos Ramírez Centeno Hoy tu colegiala te llora Junto a tu salida colonia Carlitos Ramírez Centeno Como tú no hay otro, no, no Eso lo sabemos Carlitos Ramírez Centeno El patrón de las cubias, señores La voz del pueblo Carlitos Ramírez Centeno No te olvidaremos, no, no No te olvidaremos El más grande, Carlos Ramírez en el cielo Centeno Hasta siempre, maestro